Bajarito, carripintero, para trabajarte en pinas Cuando llega el agujero, hasta el pico te rechina Así rechina la puerta, cuando le abren esta hilera Bajarito, carripintero, para trabajarte en pinas Yo sospecho con el pecho, y calculo con el pie derecho Porque gritas y me regañas, sin haber ningún motivo Cuando llego del trabajo, tienes pico torcido Nada más por el Facebook, ya no quieres estar conmigo Y Alicia Busqueritos, por todita en las paredes Nada más para vigilar, los pasos de mi mujer Sabemos que ese Sancho, es como Lucifer Sabemos que existe, aunque no se deja ver A ver mi compadrito, atiénteme la frente Y no tenga vergüenza, y dígame lo que siente Porque cuando entro al baño, y que me estoy peinando Aquí junto de las orejas, un cuernito estoy tocando ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!